En el 78, Elvis Costello y sus Attractions nos echaron en cara a This Year's Model, un disco de canciones pop con actitud punk. En el 2020, con otro golpe maestro, Costello mete al estudio 19 voces latinas para grabar sobre las pistas originales. Pero ahora, todo en español. Esto es Spanish Model. Now, there's some heartbreak in these songs, in things like Little Triggers. Detonantes, Little Triggers, es just like, es una balada hermosísima, you know? She brings out the fact that it's really an R&B bala. Nos provoca muchísimos sentimientos, ya puede ser sentimientos de amor o de desprecio también, y para mí esa canción como que significa eso. I was making my lunch while I was listening to it, and I just had to stop and go and stand in front of the speakers and just marvel at it. Todos hemos sentido como esos pequeños detonantes que nos da el amor, esos momentos donde dices que no quieres caer, pero que realmente sabes que ya estás así, perdido en el fondo del pinche mar. De la ambición sale la libertad, sale el arte. La ambición nos lleva a este deseo de tener, o de dar, o de darse, o de recibir. La ambición es buena en que motiva, activa, en que uno si tiene una pasión, un sueño, lo persigue. Es el impulso que te lleva a conseguir algo que no tienes, o sea, es el germen de la creatividad, ¿no? Porque yo creo que es como un motor que de alguna forma te mueve, pues si se conecta con la pasión y las ganas. Es el motor que me empuja para seguir creando, como artista, como compositor, como persona. Mi ambición va por el lado de, eso fue lo que yo hice. Este es mi arte. Y yo me considero ambicioso en ese sentido, que me gusta arriesgarme y rodearme de gente a quien respeto y admiro y hacer cosas que me apasionan, sin pensarlo mucho. Yo creo que nosotros sí o sí hacemos música por la ambición que tenemos. Y entonces la ambición estaría en intentar comprender todo el paso por esta vía. Yo creo que la ambición es evidentemente clara en este álbum, que es un álbum realmente ambitioso. Tan profundo como su voz es todo el contenido que tiene musical y líricamente no. Es un proyecto muy ambitioso. Yo diría que mi ambición para los modelos españoles es que se realiza su potencial. Vamos a dar lo mejor de nosotros, ni más ni menos. Y que a quien sea que le toque el alma, que se lo toque de verdad, que se lo acaricie. Este disco tal vez tenga la ambición de llegar, como dije, a todas las partes del planeta, pero desde la humildad, desde la música. Y pues suena ambicioso, pero es real. Y creo que este disco es un disco donde nosotros los artistas latinos nos desafiamos a cantarle a una leyenda y a reversionar y a tributar a una leyenda tan importante como él dice. Es ambicioso para nosotros que todos intenten estas canciones en español. Eso es ambicioso. Y eso es la genialidad de este maestro de Alves Castello. Si esa era su ambición, es algo admirable. Estamos intentando hacer algo que tenía un sonido y un único único, una actitud. Y creo que eso también se traduce en esto, como una ambición involucrada en este álbum. Pero más allá en la música de Alves hay una ambición de crear algo como más grande que solo un disco. Hay grandes melodías y grandes sentimientos. Y parece que todavía funciona. Creo que es solo música pop emocionante. La última canción que se entregó fue Vito's Radio Radio. A ver, es difícil. Es una canción de época. De hecho, fue el primer problema con el que me encontré cuando tuve que hacer la traducción del texto. Y me he conseguido conseguir una conexión suficiente para descargar el texto. Y estoy deteniendo mi teléfono a mi ojo escuchando a Vito cantar la canción. Pero bueno, cuando hablé con Alves en esos días, le dije, mira, los medios cambiaron mucho, el sentido de la radio cambió mucho. Me tenés que dejar un poquito de libertad para poder allornar un poco de este disco. Por supuesto, hacé lo que quieras. Antes que se le mandara la versión, ¿no? Y luego me pensé, ¿no? Y luego me pensé, ¿no? ¿Está seguro que él solo sangó Costello? Eso no está en las líricas. Vuelvo a mi radio con el bizco Costello. Y luego escucho la palabra whisky. Y pensé, ¿no? Whisky es no es. Ahora, eso fue definitivamente whisky. Eso no está en las líricas. Entonces, nada, jugué un poco fuerte. Y me encanta la historia increíble que Vito inventó, que es básicamente, puedes tener todas tus redes sociales, tus teléfonos y todo esto, y puedes simplemente f***er. Porque voy a beber whisky y escuchar los rock and roll, which happened to be mine. Quería devolverle su desfachatez traducida de nuestra manera, ¿no? Y de eso se trata nuestra cultura. The last thing I want it to be is put on a shelf and admired. It's, you know, in terms of, like, this mystery as to why we have only played one show in Latin America in 43 years, I would like to think it's a very loud rap on the door, say, hey, we're still out here. We'd like to come in and play for you. We'd like to come in and play for you. We'd like to come in and play for you. We'd like to come in and play for you. We'd like to come in and play for you. We'd like to come in and play for you. We'd like to come in and play for you. We'd like to come in and play for you. We'd like to come in and play for you. We'd like to come in and play for you. We'd like to come in and play for you. We'd like to come in and play for you. We'd like to come in and play for you. We'd like to come in and play for you. We'd like to come in and play for you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.